Estamos en línea con Beatriz Escudero, para hablar precisamente del encuentro de Cultura Viva Comunitaria de la Patagónica. Este espacio es auspiciado por Helados del Viento. Saludamos a Beatriz. Hola Beatriz, Luis Luján, Alexis Tojel, Juan Carlos Guasone saludan. Hola, qué tal Luis y equipo. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Bueno, me imagino que ya están en la jornada allí en la Escuela 806, la de formación docente. Sí, estamos iniciando la jornada, estamos por dar la apertura en media hora aproximadamente. Tuvimos nuestra primera jornada en el día de ayer y a partir de un conversatorio sobre qué pensamos que es cultura viva para cada uno de los representantes que ha venido de otras localidades. Y hoy comenzamos con una serie de presentaciones también, con un espacio lúdico para presentar cada uno de los espacios, pero también para compartir e intercambiar. Tenemos la presencia de dos referentes del Movimiento Cultura Viva Comunitaria, que, digamos, nos van a acompañar acá en la presentación. Y con posterioridad, y a partir de la una de la tarde, luego de compartir un almuerzo, comienzan los talleres que están abiertos a la comunidad hasta las 14 horas, y a partir de ese horario van a funcionar lo que son los círculos de la cultura, de la palabra, perdón, un furcio, donde se va a debatir sobre las formas de gestión comunitaria que existen en la región, sobre cuáles son los desafíos, pero también cuáles son aquellos obstáculos a los cuales se enfrentan las organizaciones que tienen, digamos, un modo de gestionar solidario, autogestivo o colectivo. Beatriz, una consulta. ¿Qué es Cultura Comunitaria? Cultura Viva Comunitaria es un movimiento que inicia en Brasil, pensando las políticas culturales surgidas a partir de procesos participativos, pero con anclaje territorial, es decir, cuando hablamos de Cultura Viva Comunitaria estamos hablando de las bibliotecas populares, de los colectivos de artistas, de los puntos de cultura, de microemprendedores, de teatro comunitario, es decir, todo aquello que piensa desde el barrio las actividades y se generan desde allí en muchos casos producidas a partir de necesidades específicas. Entonces, lo que nosotros recuperamos en este encuentro es todos estos aprendizajes que durante largos años se han producido, pero que tal vez no encuentran un lugar de canalización, de debate y de pensar cómo también financiar estos procesos que se dan de modo genuino, ¿no? ¿Esto es lo que antes conocíamos como el movimiento underground? ¿Algo parecido? No, en realidad tiene todo un... A ver, como una discusión también cómo se deben gestionar y a partir desde dónde deben pensarse las políticas culturales. Acá hay un punto central que tiene que ver con un proyecto que ha sido presentado y que se está, digamos, tratando de debatir y que es a nivel nacional y que es aquello que tiene que ver con la asignación del presupuestaria para proyectos comunitarios. Entonces, ese es como uno de los impulsos, pero los procesos que se están dando tienen que ver con la conformación de redes a nivel regional. Y bueno, esto sí hay que destacarlo, en el último congreso que se realizó en Córdoba se decide en forma colectiva que el primer congreso regional se va a realizar en Patagonia y el punto central, Comodoro Rivadavia. Entonces, es como histórico también, porque Cultura Viva Comunitaria no había llegado aún a la Patagonia. Es decir, si nosotros vemos el mapa de Cultura Viva Comunitaria a nivel de América Latina y en Argentina, llega hasta el río Colorado, digamos. Y de ahí para abajo no había ningún movimiento, organización que permitiera el desarrollo de estos procesos. Justamente te iba a preguntar eso mientras hablabas, venía pensando cómo había surgido la iniciativa de organizarlo acá, desarrollarlo, y bueno, ahora un poco lo dijiste, pero por ahí está interesante saber cómo surge, si sabés, el movimiento de Cultura Viva a nivel Latinoamérica. Por lo que veo que es algo mucho más grande, yo pensé que era una idea o una necesidad que había surgido y a partir de eso desde la Patagonia se llevó adelante, pero veo que tiene, digamos, una raíz mucho mayor. Sí, la raíz mayor surge en Brasil en la década del, más o menos en el 2013, con todo un proceso que empieza a partir del Ministerio de Cultura. El ministro de ese entonces comienza a recorrer los barrios, ¿no? Y en este recorrido que empieza a ser en todos los barrios de Brasil, empieza a encontrar organizaciones que, digamos, que funcionan, que llevan adelante una multiplicidad de actividades, pero que no están visibilizadas. grupos de chico-coperos, las bibliotecas populares, los alfabetizadores, comedores, los softwares libres, o sea, grupos de jóvenes que promueven el software libre, y a partir de allí se comienza a pensar una política a la inversa, sería, ¿no? Con un proceso participativo de la comunidad generar políticas culturales comunitarias. ¿Cómo se traduce, un dato más nada más, cómo se traduce, digamos, este movimiento? En Brasil surgen los puntos de cultura. Entonces, un comedor, a partir de la generación de una política pública, puede ser punto de cultura, puede ser un centro cultural comunitario, un punto de cultura. Entonces, hay una lógica que cambia y revisa de alguna manera, y asigna presupuesto en función de las necesidades territoriales. Entonces, esa idea de puntos de cultura, la Argentina lo toma, ¿sí? Y, digamos, en la actualidad hay puntos de cultura funcionando, pero falta avanzar en torno a esto. Sí, eso un poco está asociado, Beatriz, a un concepto que está proliferando mucho en los últimos años, que es la economía creativa, la economía naranja, básicamente, que es un poco lo que trata de establecer, es que Latinoamérica está muy fuerte en eso, que uno de los puntos centrales de la economía, que en otros lados del mundo está comprobado, que es parte de las industrias culturales, básicamente, la industria del cine, vos hablaste del software libre, la cultura, que sean fuertes en la economía de un país, porque ya en otros puntos está demostrado que son las industrias que van a proliferar, por la creatividad, por la innovación que llevan dentro de su estructura, sean los puntos fuertes de la economía en los próximos años. Entonces, por eso está muy asociado a ese punto, también lo que estamos hablando, del lugar que deben ocupar la cultura en la ciudad, en las comunidades. Sí, con respecto a esto, por ahí tomo el guante de lo que planteás, y creo que me olvidé de mencionar, y disculpen por la voracidad del tiempo también radial, están involucradas lo que son radios populares, toda la producción audiovisual popular y comunitaria, es decir, abarca, de hecho, uno de los círculos... ...espacios en los territorios, en los barrios, en las áreas, tanto áreas rurales como áreas urbanas, pero que ponen también en tensión determinadas necesidades, que sólo, en muchos casos, es leída por quienes participan en los procesos comunitarios. Entonces, para nosotros es significativo, y hemos muchísima gente acompañado de este proceso, nosotros estamos muy contentos, porque también el Grupo Impulsor, yo soy la voz de un montón de gente, ha colaborado, de compañeros, de vecinos, de comerciantes, de instituciones, o sea, de la universidad, que declaró de interés académico y cultural la actividad, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la Secretaría de Cultura, que también ha manifestado y acompañado en este tiempo, entre autárquico como de los deportes, con el alojamiento de los visitantes que han venido al encuentro, y la multiplicidad de gente, de vecinos y de profes también, de artistas, que se suman también a estas tres jornadas. Beatriz, ¿y cómo ves, más allá de que es el primer evento en la Patagonia, me imagino que habría habido muchas iniciativas emergentes, o por ahí no visibilizadas, que ahora se están acercando y están participando de este evento, y otras actividades que me imagino que habrán, o por lo menos vinculaciones que habrán hecho antes para llegar a esto. ¿Cómo ves a la Patagonia en relación al resto del país, o si se puede comparar con algunos otros países de alrededores? Sí, mirá, algo que es transversal y que iniciamos ayer, pero también viene parloteando en encuentros nacionales y latinoamericanos, es las distancias. O sea, hay algo que, digamos, en el momento de pensar esta red cultural, aparece la distancia, ¿no? Entonces la distancia en realidad resolverla de alguna manera a partir de conformar esta red en estos tres días de encuentro. Desarrollos hay muchísimos, o sea, no está mapeado en realidad el desarrollo de la cultura comunitaria. Si ustedes observan los mapas del Zinca, por ejemplo, que es el mapa cultural de la Argentina, falta muchísima información, ¿no? Porque generalmente se mapea lo que pertenece a organismos oficiales. Nosotros, el Grupo Geografía, Acción y Territorio ha hecho un mapeo que quedó en el 2017, que fue un impulso que tuvimos, de decir, bueno, ¿cuáles son todos los espacios, al menos en Comodoro y Badavia, que generan procesos culturales? ¿No? Y ahí mapeamos bibliotecas populares, vecinales, comedores, bibliotecas científicas, y no, es decir, repositorios. Ese fue como un primer paneo. Esto creo que es como un segundo proceso que tiene que ver con aquello que cuesta más que se visibiliza, ¿no? Es decir, construir un mapa, al menos transitorio y emborrador, de todo el movimiento comunitario que en cada uno de los lugares se está dando. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, en Chaltén no había un centro cultural, en plena pandemia surge una idea, toman un espacio que estaba baldío, abandonado, y empiezan a proyectar allí la posibilidad de un espacio cultural. Entonces, son espacios que surgen, y bueno, y en Comodoro, como para responderte un poquito, en Comodoro ha habido un proceso muy largo, muy extenso, de reclamos, de construcción, tanto sea el centro cultural de Comodoro y Badavia, tuvo toda una serie de movilizaciones para llegar a la construcción de ese centro cultural, pero también a partir del 2013, 2014, comienzan los espacios culturales independientes a marchar por las calles, a generar reclamos. En el 2017 se logra presentar un proyecto de ordenanza, pero también con un proceso participativo, asambleario, y así concluyeron todas estas necesidades. Es decir, la organización surge a partir de una necesidad que no está siendo satisfecha. Pero también a partir de la incorporación de las nuevas generaciones que o fueron a estudiar a otros lugares del país, o estudiaron en Comodoro, Rivadavia, y también hay un proceso de inserción laboral y de reconocimiento de que el artista callejero es un trabajador igual. Acá hay una... Este es otro tema que hay que discutir con mucha profundidad sobre qué lugar ocupa el trabajador de la cultura. No es el que toca la guitarra y termina y todos nos vamos contentos a la casa, sino que hay que ver en cada artista un trabajador. Esto es muy difícil la construcción también, ¿no? No sé si respondo a tu... Bueno, en Nezquiel hay mucho desarrollo también invisibilizado, en la zona de la comarca, es decir, hay en la zona del valle, seguramente en la zona de la meseta debe haber, desconocemos, pero sí, hay un desarrollo muy fuerte que, bueno, al ser autogestivos, al ser solidarios, también a nosotros nos cuesta cómo, digamos, la organización de los traslados, siempre tenemos que acudir a que nos acompañen en estos procesos. Sí, no apuntaba a una respuesta con datos concretos ni duros, sino justamente esto, plantear algunas cuestiones que surgen, que por ahí a la persona promedio no se le ocurren, esto de que, bueno, uno está acostumbrado, uno, digo, no sé, me imagino, más o menos un promedio que va a ir a ver un espectáculo y es como decís vos, va a escuchar a alguien tocando una guitarra, se levanta y se va, pero no ve todo el trabajo que hay detrás de eso, lo hablábamos hace un par de programas atrás, de que también, por ejemplo, un grupo de música, por ahí mucha gente lo hace de hobby, pero lleva toda una tarea detrás, de los ensayos, ponerse de acuerdo con un montón de cuestiones, la parte de la, justamente, la creación artística, todo lo que tiene que ver con los costos de los instrumentos, los traslados, de las salas, o sea, un montón de otras cosas que uno no se imagina y que es realmente un trabajo y lleva toda una tarea que muchas veces no es o valorada o ni siquiera contemplada para el espectador, ¿no? Sí, exactamente, por eso son muy importantes los espacios, ¿no? Los espacios, y digo, los espacios de infraestructura, como ciudadanos, nosotros tenemos que tener acceso, todo, y si ese trabajador de la cultura pone su casa, su garaje, sus equipos, su disciplina, ¿no? es para ofrecerla, debería tener disponible un espacio en condiciones, o muchos espacios en condiciones, y equipamientos que les permitan desarrollar. Sí, claro. Así que, sí, en ese sentido es por ahí ver la densidad, la densidad del trabajo que hay detrás, o sea, yo siempre paso, digamos, ando en auto, camino igual, pero digo, el trabajador, el malabarista, que está, y solo vive de la gorra, también es un trabajador, ¿cómo podemos hacer nosotros para que ese malabarista, porque él entrena, al igual que un músico, al igual que un actor sin ciencia, al igual que un actor de teatro, es decir, a ver, ¿cómo ponemos en el escenario, todas estas prácticas artísticas para, digamos, para discutir, políticas comunitarias y públicas que acompañen estos procesos de transformación social también, ¿no? Porque el desarrollo de todos estos espacios tiene que ver con la salud de la población. Soy una convencida de que esto colabora con procesos saludables integrales. Beatriz, agradeciéndote, obviamente, los minutos, la información, el contacto. ¿Esto continúa hoy, finaliza mañana? Sí, continúa hoy, hasta las 5 de la tarde vamos a estar con los círculos de la palabra, luego van a ver una serie de charlas que se van a dar, instalaciones también, y el festival a partir de las 20 hasta las 12 de la noche, y mañana en el centro cultural comenzará lo que es la asamblea, donde se van a leer los documentos generados en los tres círculos de la palabra, y si todo sale bien y acordamos, se conformará la red patagónica de cultura viva comunitaria, que es uno de los objetivos que hemos planteado en este encuentro. Perfecto. Gracias, Beatriz, por tus minutos. Ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por interesarse por la temática, sobre todo.